El tiempo que Sánchez, si hiciera este procedimiento, lo hiciera de forma legal, o entre comillas legal, porque lógicamente lo que pretende detrás de esto es dar un golpe de Estado, ¿en qué plazo podría tener los dos miembros nuevos en el Tribunal Constitucional? El plazo de tiempo lo podría tener, aproximadamente. Seguramente en febrero. En febrero, en dos meses, tendríamos tramitada al menos. Luego tienen que pasar como unos 20 días hasta que entra en vigor, pero tramitada al menos tendríamos la nueva reforma. Aún así, lo que está haciendo ahora el Consejo General del Poder Judicial es intentar nombrar a sus dos miembros, porque aunque desde el Gobierno quieran e intenten decirnos que lo responsable de por qué no se renueva el Tribunal Constitucional es por la parte del bloque conservado del Consejo General del Poder Judicial, esto es totalmente falso. El martes de esta semana se reunieron en un pleno extraordinario los vocales. Los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los conservadores, propusieron a su candidato, César Tolosa, que es conservador, y luego al bloque de izquierda, como no quieren apoyar a José Manuel Vandrés, que es otro magistrado del Tribunal Constitucional, por una razón muy sencilla, y es que Vandrés va a apoyar, una vez que esté en el Tribunal Constitucional, a Cándido Conde Pompido. Por eso Sánchez tiene tanto interés en que vaya Vandrés y que no vaya otro magistrado, porque quiere a Pompido sí o sí en la cabeza del Tribunal de Garantía. ¿Qué hicieron el martes el bloque conservador? Decirle al bloque de izquierda, bueno, os proponemos, por nuestra parte, a César Tolosa. Ahí no hay discusión porque es nuestra propuesta. Por vuestra parte, nosotros no apoyamos a Vandrés, pero vamos a establecer un candidato de consenso. Vamos a presentar a Pablo Lucas. Pablo Lucas, otro magistrado del Tribunal Supremo, también afín a la izquierda. Decidieron, bueno, el hermano de Pablo Lucas, que es vocal también del Consejo General del Poder Judicial, se apartó de la votación porque entendía que tenía que apartarse, porque había un conflicto de intereses. Y la mujer de Cándido Conde Pompido, que debía haberse apartado, dado que tiene un claro interés en que el elegido sea Vandrés para que su marido sea el presidente del Tribunal Constitucional, no se negó a apartarse. Si la mujer de Cándido Conde Pompido el martes se hubiese apartado de esa votación, se hubiese reducido el quórum de 18 miembros a 16 miembros y, por lo tanto, los conservadores habrían obtenido esa mayoría necesaria de tres quintos para tener nombrados a sus dos candidatos al Tribunal Constitucional. Y hoy ya tendríamos los cuatro candidatos para ser renovados en el Tribunal Constitucional. En cambio, la estrategia del Cándido Conde Pompido, que tiene a su mujer en el Consejo General del Poder Judicial y a Sánchez Lamoncloa, del que reciben directrices en las dos direcciones, tanto de Cándido hacia Sánchez y de Cándido, es casi imposible poder desbloquear la situación. ¿Qué hace el Gobierno? Pues a través de una ley, cambiar este sistema de mayoría para que finalmente sea Vandrés el que vaya al Constitucional y que apoya a Cándido en la presidencia. Porque a mí me dicen que Sánchez le ha prometido a Cándido Conde Pompido la presidencia.